La modelo en Perú acabó siendo arrastrada por un taxista que le robó la cartera. Al bajar del taxi ya notó que había dejado su bolso en el asiento y cuando lo iba a agarrar, el chofer arrancó arrastrándola a varios pies por la vía. El taxista se fugó con la cartera y la modelo fue llevada al hospital con varias fracturas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.